¿Qué es la iniciativa de Imagina Madrid en el contexto de la ciudad? Y a nueve espacios, ni más ni menos. Es como muy amplio. Este tipo de disparadores o este tipo de situaciones que convocan, que apelan a una variedad de agentes muy amplia, no siempre son tan evidentes. Y ahí es donde podríamos conectar con esta idea de la cultura hegemónica que domina la composición de la ciudad ahora mismo, que es el neoliberalismo o la visión neoliberal de lo que es la ciudad, pero también no solo la ciudad como entorno físico, sino también como conjunto de relaciones, o dicho desde una lógica neoliberal, más bien como conjunto de no relaciones, es decir, de fragmentación y de individualización de las vidas de las personas que habitamos la ciudad, pues claro, es difícil que haya momentos de concurrencia muy potentes como este del que atraía ahora. Pero la situación de dificultad o de necesidad de que se produzcan este tipo de procesos persiste, permanece. Entonces creo que yo estoy un poco en esa idea de que hay que aprovechar toda oportunidad que se abre para poder intervenir en ese panorama desde posiciones más radicalmente democráticas, inclusivas y siempre intentando promover cambios duraderos que mejoren la vida de las personas en colectivo, en su relación, las personas como ciudad, componiendo ciudad. Si partimos de esta idea que salía en la conversación posterior a la charla de que todas vivimos inmersas en esta cultura neoliberal de la que es muy difícil sustraerse, bueno, directamente algunas opinamos que no es posible sustraerse a ella en cuanto a intentar situarse para la acción fuera de esa cultura, sino que toda acción ha de producirse desde el interior de esa cultura, aprovechando sus contradicciones, las grietas, de la mejor manera posible. En ese sentido, yo creo que los riesgos son todos, porque el desequilibrio de poderes es tal que la posibilidad de establecer desde un contrapoder o desde una situación de promover resistencia o conflicto con respecto a ese panorama, pues es mucho menor la capacidad de agencia y la potencia que se puede desplegar. Entonces, riesgos hay todos. Riesgos, pero bueno, quizá tirando de la experiencia de lo vivido, yo detectaría como dos riesgos, que quizá no son igualmente pertinentes en la situación actual. Hay un riesgo que es como el más obvio y más evidente, que es de recuperación desde la institución del trabajo ciudadano. Y en esa apropiación, que se produzca una transformación del sentido de lo que se ha hecho. Ese es un riesgo que existe. Yo en este caso, en este momento, quizá desde mi optimismo, creo que es un riesgo menor. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Y luego está el otro riesgo, otro riesgo potencial, y es que prevalezca lo estético. Pero no en tanto que forma, sino en tanto que actitud. Que sin abandonar las actitudes o las capacidades del artista, es móvil, es una posición móvil, que te lleva a ser en distintos momentos y en distintas circunstancias muy próximas en el tiempo, ser vecina, ser amiga, ser ciudadana y ser artista, ¿por qué no? Incluso ejercer otro tipo de profesiones. Y sin embargo, la contradicción o el fenómeno contrario también se produce. Es decir, yo he visto a gente partir de posiciones más activistas o más vecinales caer seducidos por la mística de ser artista. Que ni tan mal, ¿eh? O sea, a mí me parece que no es una cuestión de intrusismo, ni mucho menos que cada cual tiene el derecho de perseguir sus propios deseos e inclinaciones. Pero creo que es negativo quedarse encerrado. Es que ese devenir suponga el quedarse encerrado en esa posición. Es ese bloqueo, ese enrocamiento en la posición artista que de alguna manera te coopte para otro tipo de relaciones, otro tipo de agencias y otro tipo de deseo de intervención a un nivel más profundo, de transformación más profunda. Me gustaría dejar bien claro que no es una cuestión de profesionalización, que eso me parecería fenomenal. Me parece más perder el sentido de las transformaciones que se persiguen. Antes ha salido, en el tema del conflicto, salía la cuestión de qué es plantear conflicto. Y plantear conflicto no es meramente poner una pancarta o pelearse. Plantear conflicto es conseguir transformaciones profundas. Estábamos produciendo una transformación. A veces las transformaciones no son tanto o solo efectivas, sino que son transformaciones del imaginario de lo posible. Y estas son transformaciones muy potentes. Por eso un poco entrar por el sentido de los espacios. Porque al final el sentido de los espacios también controla el imaginario de lo que es posible hacer en esos espacios y de las formas de vida asociadas a esos espacios. Y esas son las transformaciones que, bajo mi punto de vista, se deberían perseguir con este tipo de proyectos. El éxito, más o menos, es lo que acabo de decir. El ser capaces de producir esas transformaciones, aunque el éxito, como todo, tiene múltiples capas. Conseguir que un barrio destinado de forma explícita, comentarios aparecidos en prensa de la época, un barrio que estaba destinado a producir una sustitución poblacional, con este término, sustitución poblacional, de una población envejecida por una población más joven, profesional y de mayores recursos, esto apareció en el ABC de la época, conseguir que eso haya resistido durante más de dos décadas, o durante dos décadas, es un éxito. A día de hoy, al final, no se ha llegado. La gentrificación, la turistificación, campa a sus anchas por el centro de Madrid. Pero hay unas formas de vida, y eso quizá las personas mayores fueron muriendo, pero hay una capa de población, que es la población migrante, que resistió dos décadas a una rehabilitación que estaba orientada a expulsarles del barrio, y eso, en buena medida, fue gracias a este tipo de intervenciones autogestionadas de las que hablamos. Eso es un éxito. No hay éxito definitivo, por otra parte. Por eso hablábamos de que la ciudad es un conflicto constante y constantemente ha de ser negociado y constantemente ha de hacerse de la manera más democrática e inclusiva posible. La capacidad de recuperar ese sentido de la agencia, de la capacidad de intervención en la construcción de tu entorno y en la construcción de tus formas de vida. Eso es posible cuando transformas los imaginarios en las mentes de las personas, de cada persona. Cuando comprendes que tus problemas no son individuales, sino que se repiten de situación en situación, y que, por tanto, puedes compartir esos problemas y puedes compartir y colectivizar, de alguna manera, las soluciones. Eso opera una... En esa transformación opera un cambio de mentalidad, un cambio de imaginario, una apertura de imaginarios, que es muy potente. Y esa es una de las grandes potencialidades, si eso... Para mí esa es una de las grandes medidas del éxito, quizás la mayor medida del éxito de todo esto. Porque ese sí es un éxito perdurable. Todos los demás son parciales en el tiempo, en el espacio, en el alcance, pero en la transformación de las mentalidades, la transformación de las vidas, te acompaña por el resto de tu vida. Y eso es como el verdadero éxito.